Federadas Tuneras de los Bloques 39, 41 y 46 de la Ciudad de las Tunas despidieron a la delegación de la organización que nos representará en el X Congreso de la FMC. En la calle Roger Humberto Peña expusieron algunas de las manualidades que elaboran las mujeres y que forman parte de las acciones de capacitación que impulsa la Federación. Algunos presentes salidos de estas laboriosas manos fueron entregados en esta actividad festiva que demuestra la alegría y efervescencia de una organización que en su aniversario 58 se fortalece. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.